muy buenas a todos bueno estoy con la parte número 4 de lo que es la isla edad de fuego estoy con un firiz que por 165 gemas lo tengo ahorita mismo porque hace rato recolecte lo que es oro y me soltó lo que son ítems también es lo que es la lucha en el pvp y no lo grabé porque se me olvidó me pide que es un recaudador oro 27 y sólo tengo 3 me pide que usar monstruo que tengo 0 de 3 me pide alimentar monstruo que tengo 0 18 me pide luchar que eso lo voy a hacer un poquito más adelante y tengo lo que usar la lucha en el pvp completa recolectar mejor lo que es ahorita mismo a ver si me da lo que es el líder ahí tengo dos ya como que me está costando sacar lo que son los mentiritos de esta isla ya que me da muy pocos no se quema muy pocos si en el interior de venta progresión me daba muchos muchos ítems de así de recolectar oro pero no sé por qué ahora me está dando un poco menos y bueno pues salió lo que es la oferta el como los 16 loco las ofertas locas me compré lo que es el tundereo de otra voz por fresa ya lo compré voy a hacer lo que es la revienta fresa en un momento más combate el que es uno de mis épicos favoritos ya que congela y es completamente 100% que congela a todos no voy a checar ahorita mismo yo lo tengo por 125 gemas voy a hacer lo que son las luchas ahorita mismo y listo el mismo equipo por supuesto no hay que miedo nada de mi equipo y aquí con estos con estos equipos que tengo que es baruna metalhead y exos que gano así mis combates rápido me sale lo que es aulón me gusta y rox tiempo y lo que hay un problema que es un book que me opción con el pletodon que les llama no el épico están como hay un book de esos dos monstruos pero los dos tienen el mismo para que aquí falló lo que es exos que el poder como decir que tienen los mismos trajes el mismo nombre y eso como que afecta bueno a mí no me afecta pero bueno espero que ese book lo arregle a ver ya listo ya en la que es la primera voy a hacer el rock por dos gemas y hay que me sale lo que es barbatos de su mamata jr y reino ram escucha lo que es el sonido de monster ley muy fuerte más que no es porque aún no puedo configurar lo que es esta aplicación para que me grabe más fuerte no sé por qué la internet se me va mucho tiempo un ejemplo cada 10 minutos de internet se cae y estar grabando así no me gusta por estar subiendo vídeos me gusta así que yo grabo en el celular los edito en el computador los paso a través del celular y lo subo lo que es mediante por el celular bueno voy con el último ataque y me sale el pedique de furtón y barbatos bien me sale lo que es el especial de baruna que es barco fantasma perfecto gana tortillos todo fijaos en el turno ahora los quemo menos a te furtón y aquí lo acabo con el ataque de exos que ahora si es que no falla bueno ahí está fallo no es a barbatos y no ahorita no porque barbatos muere con la quemadura 4 mil más de 4 mil de quemadura perfecto yo grabando tres minutos cuatro minutos ya el de alimentar monstruos no se los voy a enseñar a consiguiendo lo que son los ítems ya que no tengo monstruos niveles bajos y se los voy a mostrar el bien que no quiere que se haga tan largo no tengo 118 gemas no quiero bajar a 50 gemas lo que está feliz que para el siguiente vídeo tendría lo que es a te furtón o para el próximo también tal vez el rigoroso lo que esa fresa del nivel 1 al 90 no he hecho el vídeo del que es el equipo superhéroe que es de furtón sean natura y volta y no he hecho lo que es ese vídeo pide disculpas pero pronto se los se los haré trayendo más que esta la y la favorita muchos vídeos por su punto supuesto pero bueno darle me gusta a este vídeo no olvides comentar en qué parte estás y si no te sirve tener suscríbete no vas hasta el próximo vídeo adiós